Buenos días amigos y amigas de Diario Extra, nos encontramos en el sector de San Blas, en Tumbaco, al oriente de la capital, donde vamos a hacer un reportaje sobre unos temas de inseguridad que se están presentando en el sector. Como vemos, hay vecinos que se han reunido y se han organizado para de alguna forma contrarrestar los problemas que se viven en el sector. Estamos en un sitio que se denomina el Chaquiñán, que une varios sectores de acá del oriente capitalino, en donde al parecer hay sujetos en situación de calle o delincuentes que se esconden en estos sitios que ustedes pueden ver. Y cuando pasa algún morador o algún deportista por este sector, salen inesperadamente y les roban. Vamos a hablar con algunos moradores o vecinos que han sido afectados, quienes nos puedan comentar un poco sobre esta situación. Mi estimado, coméntenme, ¿cuál es la realidad que se vive acá en este sector? Lo más es el consumo de drogas, el robo a las personas que vivimos aquí en el Chaquiñán. Eso sería lo más importante. Necesitamos que nos ayuden las entidades, sea el GAR de aquí de Tumbaco, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, para que nos ayuden sacándolos de estos tipos. ¿Ustedes han organizado como moradores una forma para contrarrestar esta problemática? Así es, nos hemos reunido los vecinos de la Gonzalo Pizarro y Virgen del Quinche, o sea, los más afectados, porque justamente aquí es donde cometen sus delitos y vienen a meterse aquí al Chaquiñán. ¿Ha habido situaciones de robos? Tomete un poquito así la situación, ¿cómo estas personas operan? Sí, hay robos, o sea, roban en el parque de Tumbaco, vienen a consumir drogas aquí en el Chaquiñán. Y bueno, amigos y amigas de Diario Extra, este es un lugar donde al parecer los delincuentes la utilizan como una hueca, una guarida, donde se puede apreciar que arrojan las cosas robadas. Podemos ver allá en el fondo que hay uniformes de los estudiantes del colegio, también hay una cartera. Vemos más objetos que al parecer son las pertenencias robadas, hay muchas prendas de vestir. También hay botellas de licor, cajas de cigarrillos y de tabacos. Esto es todo lo que les podemos comentar, de acá es de Tumbaco, soy Bayron Castillo y Gustavo Guamán en las camas.